Dos veces campeón de Brasil y una vez de Sudamérica. En 2013, rompió el récord Guinness al lograr hacer el mayor número de vueltas posible en una sola maniobra, un 2520 grados o 7 vueltas de 360. Sin lugar a dudas, el rider brasileño de 29 años ha logrado dejar su marca en este deporte. Hoy en Kite en Primera Persona, Renault Romeo. Soy Renault Rommel, de Brasil, desde Rio de Janeiro. Soy kitesurfista profesional. Siempre fui muy… estaba súper junto de la vela, con el barco a vela, surfeando. Siempre iba a la playa con mis padres a surfear y todo esto, cuando era súper pequeño, niño. Y ahí veía la playa súper llena de color, con los kites. Y era un deporte súper curioso, que la gente se iba así, en la agua. Saltaba, volaba. Me encantó mirar a la gente volando. Y he dicho a mi padre que quería intentar. Y ahí fuimos y hacemos unas clases juntos. Y nada, solo navegaba por hub. Cada vez empiecé a navegar mejor. Había competencias locales que empecé a competir y empecé a ganar. Empecé a competir en la competencia nacional, en el circuito ahí en Brasil. Fui dos veces campeón brasileño. Fui a Chile y gané la competencia sudamericana. Y después empecé a competir en el mundial. Compité en el mundial ocho años. Me quedé cuarto del mundo. Tengo un récord ahí en el Guinness World Record. Y ahora dejé el tour. No compito más desde hace 2015. Tengo un programa de televisión en Brasil, solo de kite. Soy un amante del mundo audiovisual. Me gusta mucho las cámaras y cómo se filman y cómo se sale la tele. todo esto, entonces me gustaba mucho de filmar, de volar el drone y también a navegar y tuve una idea de mezclar el kite con spots distintos y ahí yo tuve la idea de hacer este programa, hacer unos pilotos navegando, haciendo kites en sitios que no es normal que la gente se va y ahí la tele en Brasil se encantó y empezamos el programa, ahora estoy filmando mi tercera temporada, cada temporada tiene 13 episodios, cada episodio tiene 25 minutos, intentamos hacer cada episodio en un sitio diferente, fuimos ahí todo el continente del mundo ya grabando. Mi vida ha hecho un montón de sacrificios para estar donde estoy, empiezo a navegar con 12 años, con 15 años ya era profesional, viajaba un montón ya, no tenía casi amigos, no era ahí como una persona normal, siempre estaba fuera competiendo, entrenando y bueno pero para mí son parte de la vida que hay que elegir lo que quiere para el futuro y yo tenía eso en mi cabeza muy claro desde cuando tenía 15 años que quería hacer eso de mi vida. Es increíble la evolución ahora porque pensar que en 15, 16 años yo era el primero niño a navegar en Brasil y la gente no me quería dar clases porque era peligroso y ahora hay niños de 4, 6 años navegando y hay señores de 60 años también navegando. Hoy en día es un deporte para todos, hoy en día el kite si quieres tiene todas las partes de seguridad que no tiran nada, entonces si pasa alguna emergencia se quita el kite y no pasa nada y eso yo creo que eso es muy bueno para el deporte porque ahí miramos como cada vez está más popular, cada año que voy a los mismos spots lo veo más gente navegando haciendo el kite y es increíble ver un deporte con tanto cambio de edad que hay como he dicho hay niños de 6 años de edad y hay señores con 60, es difícil ver un deporte que hay tanta gente de tantas edad diferentes hacen el mismo deporte en el mismo sitio y el kite ahora que está ganando cada vez más mercado y es un deporte súper tecnológico con un montón de cosas que están evoluiendo y se tornó olímpico para las olimpiadas de parís en 2024. Yo creo que el viento en mi vida es mi combustible sabes porque me lleva a todos los sitios donde necesito, yo necesito del viento para ser lo que amo en mi trabajo y lo amo a él porque el viento que me ha proporcionado todo que casi todo que he vivido en mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!